Un hombre fue localizado sin vida con lesiones por arma de fuego sobre la calle Río de la Plata en la colonia patrimonial Benito Juárez. De acuerdo a los primeros reportes, uniformados recibieron una llamada al número de emergencia donde indicaban que había una persona lesionada por proyectil y al arribar al lugar de los hechos encontraron a la víctima tirada en las escaleras con manchas de sangre en el rostro y la espalda, misma que ya no contaba con signos vitales. En el sitio fueron encontrados indicios balísticos y vecinos de la zona reportaron que el responsable es un hombre que portaba una playera sin mangas y pantalón de mezclilla azul, que oyó por las escaleras que conectan con el Cobach. En general, los hechos violentos que han tenido lugar en la región han ido a la alza con el paso de los días. Es por ello que el estado de Baja California se ha visto gravemente afectado por una ola de violencia que actúa impunemente, informó Atenas Gómez, PCN Noticias.